La directora de la institución educativa inicial, Josefina Herrera del Arco, Tania Ríos, informó sobre la realización de las Olimpiadas Deportivas con motivo de la celebración del Día del Niño. Esta actividad incluye la participación de estudiantes, padres de familia y docentes en un ambiente de integración y alegría. Cada un año más que estamos celebrando, hoy día 20 de noviembre, el Día de la Declaración Universal de los Derechos de Nuestros Niños y Niñas. Es por ello que nuestra institución josefinista, del nivel inicial, también se hace presente, haciendo la celebración por estos derechos. Ya que nosotros, nuestros niños, gozan con 10 principios como nos ha dejado estipulado la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Qué bueno, y qué bueno que esto hoy se ve pues la unión, ¿no?, de los padres y los mismos niños y ustedes, los docentes, participar de estas Olimpiadas Deportivas que seguramente va a continuar con muchas actividades. Claro, tenemos toda una mañana deportiva donde los niños van a participar con carreras, van a participar también los padres, ¿no?, en juegos junto a familia, vamos a hacer también un mini fulbito entre las aulas de 5 y 4 años y hemos organizado todo esto ya desde el mes de julio que tuvimos el trabajo colegiado, lo hemos organizado esta fecha muy importante que es para nuestros niños del nivel inicial. Y también vemos que ya este año también hay una promoción, ¿no? Claro que sí, hay dos aulas de promoción, el aula UBA con la Mil Milagros y el aula Fresa, la persona a quien le habla también estoy a cargo del aula de 5 años. ¿Cuáles esas enseñanzas o ese objetivo de ustedes a falta de un mes para culminar las, cree que se ha cumplido las metas, cree que se ha cumplido con el programa dado acá en esta institución educativa? A ver, como primer año que yo estoy acá como una directora designada, hay cositas que tenemos que de repente reestructurar, pero hemos tratado de concientizar al padre de familia que el trabajo del niño de inicial, el aprendizaje del niño de inicial, no solamente la maestra y el aula, es la maestra, los padres de familia, mejor dicho, toda la comunidad educativa. En el de inicial trabajamos un triángulo, ¿no? Padre, docente y niño. Ahora, directora, el próximo año, Dios quiera, ¿seguirá en la institución de repente y mejorar todo esto, lo que usted ha encontrado, estos parámetros? Claro que sí, tenemos muchas, como ya le anteserí, a reestructurar nuestras normas, nuestros documentos en la cual tenemos que ir mejorando y para que nuestra institución sea una institución piloto acá en su centro comunal de Chiclín. La directora destacó que este año dos promociones del nivel inicial culminarán su etapa en la institución, marcando un guito en sus vidas educativas. Las actividades incluyen homenajes especiales para los futuros egresados, quienes recibirán un reconocimiento por su paso por el jardín.